Abrir una mesa de diálogo y crear una hoja de ruta para resolver los conflictos fue la propuesta del comisionado del diálogo Sergio Flores, a representantes del Comité Campesino para el Desarrollo del Altiplano CCDA, quienes exigieron hoy la resolución de no menos de 40 casos agrarios. Los comunitarios elevaron su demanda al Ejecutivo por medio de una manifestación realizada a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, pública durante una manifestación. Estaremos solicitando una opinión técnica para establecer cuáles son los terrenos donde las personas están viviendo agrarios flores. Pero las instituciones tienen que dar una respuesta. Algunos, si no la mayoría, corresponden al Fondo de Tierras. Y entonces hay algunos casos que no requieren recursos. Lo que requieren es tomar una decisión. Por alguna razón, el Fondo de Tierras no lo ha hecho, pero en otros casos se requieren recursos. Y como ustedes saben, el Estado ha estado con problemas de financiamiento, del uso de los recursos. Eso puede estar incidiendo en la respuesta que pueda dar el Fondo de Tierras. Pero no solamente el Fondo de Tierras. El conflicto que los pobladores quieren que sea resuelto se originó luego de que estos ocuparan tierras ubicadas entre una finca privada en la comunidad Cumbre de Pamuc. Llevamos 13 años de vivir allí. Somos 120 personas, aproximadamente 20 familias, expresó Enrique Max, de 33 años de edad, padre de 6 hijos y uno de los afectados. Por aparte, el vicepresidente Jafet Cabrera, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y coincidiendo con la reclamación de los campesinos, indicó Hemos sido proactivos, estableciendo procesos agrícolas y garantizando los derechos de los pueblos indígenas. Para DCA TV informó Noe Pérez.